EUROCONEXIÓN Saludamos a José Manuel García Margallo Fue ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España Actualmente es parlamentario, europarlamentario, el Parlamento Europeo Y le saludamos en Radio UMH con motivo de una entrevista más, una charla más En nuestro proyecto de Euroconexión con la Asociación de Radios Universitarias Cuando justamente se cumple un año que hablamos con usted Que conversamos con motivo del 9 de mayo, que era el Día de Europa Le damos de nuevo la bienvenida a la Radio UMH Muchas gracias Nos encantaría que un año después, como decimos de todos estos acontecimientos de la pandemia En aquel momento le hablábamos y valoraba desde marzo a mayo Ahora con un año vista, ¿cuál es la valoración que hace de la situación de Europa, también de España, con la COVID-19? Bueno, en este año, como en cualquier obra humana, ha habido luces y sombras Es absolutamente cierto que la campaña de vacunación no se ha resuelto en los términos que nosotros esperábamos Es probable que hubiese habido mucha confianza en la ciencia La ciencia la ha devuelto porque el proceso de experimentación de las vacunas ha sido extraordinariamente rápido Pero también habíamos creído que la capacidad de producción iba a ser mejor de lo que en realidad ha sido Dicho eso, si no hubiese habido Unión Europea No hubiese habido una compra centralizada de vacunas Probablemente que los países con menos posibilidades como España no hubiesen tenido acceso a ninguna vacuna Porque hubiesen sido acaparadas por los países más ricos Pero ha habido luces, es decir, la crisis sanitaria obligó a todos los Estados miembros A adoptar medidas de confinamiento Que se han traducido en una crisis económica muy seria y en una crisis social Porque las crisis económicas acaban siempre en crisis de empleo Y ahí la reacción ha sido muy, muy rápida El Banco Central desde el primer momento se puso al timón Han tenido los tipos de interés muy bajos Lo cual ha permitido a los Estados miembros emitir deuda en coste razonable Y sobre todo han puesto en marcha un programa de compras de deuda Que va por 1,83 billones de euros Es decir, casi el doble, no tanto, pero casi el doble del Producto Interior Bruto Español La Comisión por su parte lo que ha hecho es suavizar el pacto de estabilidad Flexibilizar el pacto de estabilidad Que como ustedes saben lo que obliga es a mantener el déficit público La diferencia entre gastos e ingresos es un margen muy estrecho Eso lo ha levantado, ha hecho gasten ustedes lo que tengan que gastar Sin preocuparse por esto, no les vamos a sacar tarjeta amarilla Eso ha beneficiado a unos Estados más que a otros Es decir, los Estados que tenían margen fiscal Han podido ayudar a sus empresas y a sus ciudadanos Mucho más que los que no lo teníamos Es decir, para dar una cifra El 51% de las ayudas aprobadas son alemanas Y las españolas no pasan del 3% Pero ha sido una medida razonable La tercera gran medida que es el gran acontecimiento Es el lanzamiento del Next Generation, los fondos europeos ¿Por qué? Porque son fondos solidarios Porque son fondos que se van a pagar mediante una emisión de deuda conjunta Por parte de la Comisión Es un acto muy, muy importante desde el punto de vista político Como fue la mutualización de la deuda en los Estados Unidos Y en tercer lugar, porque la amortización de esa deuda Se va a hacer no con aportaciones nacionales Sino con recursos propios, con impuestos propios Que es un paso adelante en este tema Por tanto, digamos que el año ha tenido luces y sombras Pero que estamos en un momento crucial Hay quien habla del momento hamiltoniano Hamilton era el teórico que dijo Que había que hacer los Estados Unidos de América En frente a los que querían una simple confederación Yo creo que estamos en el camino hacia eso Con lo que hemos soñado todos nosotros Que son los Estados Unidos de Europa Habla usted de las vacunas Hoy conocíamos 8 de abril en las noticias Que, bueno, Europa que tiene que ir unida En cuanto a las vacunas La gestión tanto sanitaria, económica, educación Estaban comprando algunos países O gestionando, negociando con la Sputnik rusa ¿Qué puede comentarnos como europarlamentario Con respecto a este tema? Pues simplemente que esto se ha hecho Porque la Unión Europea, por las razones que sean No ha sido capaz de suministrar las dosis Que se necesitaban Y claro, cualquier gobierno Que ve que no le llegan las dosis Que le habían prometido Y que la gente se sigue muriendo Pues va a buscar las vacunas donde estén Y yo no veo ninguna razón Para no tirar de la Sputnik Siempre que sea validada Por la Agencia Europea del Medicamento Es decir, si técnicamente está bien Si salva vidas y tal ¿Por qué no se va a comprar la vacuna rusa? Yo, de todo, si estuviese en el gobierno Lo haría sin la menor vacilación Por lo que me importa Es salvar las vidas de mis ciudadanos España, la gestión que ha hecho el gobierno Y lo que puede ser ventajoso o inconveniente En cuanto a las comunidades autónomas En cuanto a todas las restricciones entre comunidades ¿Qué valoración hace de esta falta? Quizá de unidad y de criterio en el Estado Nos estamos moviendo en un auténtico caos normativo Aquí hemos pasado de un mando único Un mando centralizado A cargo del gobierno de la nación A desplazar la responsabilidad a las comunidades autónomas Adopten ustedes las decisiones que tengan a bien Pero sepan ustedes que si esas decisiones salen mal Los responsables van a ser ustedes Lo cual es una dejación de funciones realmente importante Y ahora nos encontramos en otra fase En que a partir del 9 de mayo Parece que se va a adelantar el estado de alarma Sin que haya ningún escenario B Y claro, todo esto a mí me parece caótico Es decir, el papel del ministro o ministra de Sanidad Que un ministro de Sanidad desembarque en una campaña electoral En plena pandemia me parece realmente notable Pero es que lo que se limitan es a ser una especie de tertulianos O comentaristas de lo que hacen las comunidades autónomas Lo cual es realmente chocante en una situación de emergencia Como la que estamos Porque son en situaciones de emergencia Cuando el gobierno nacional y el gobierno europeo Tienen que tomar sus definiciones Porque esta pandemia es global Es decir, intentar jibarizarla o atomizarla Es un disparate Otro asunto importante antes de que apareciera la COVID Como protagonista era el Brexit ¿Qué inconvenientes, qué ventajas le ha podido traer a la Unión Europea El que haya salido un socio tan importante como Gran Bretaña? Mire, a mi juicio muy pocas Muy pocas Luego le iré alguna Es decir, la Unión Europea era una casa En la que todo el mundo quería entrar Nadie quería salir Se ha producido una salida Una salida a un socio importante No solo en términos económicos Sino en temas también de seguridad y defensa Es decir, el Reino Unido forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Es una... En el mundo de la Alianza Atlántica tiene un enorme peso La única ventaja Si es que se puede hablar de ventaja Es que el Reino Unido siempre había estado poniendo palos en las ruedas Al avance de la Unión Europea Nunca les gustó lo que estábamos haciendo Por eso no entraron en el mercado interior Porque lo que no estaban dispuestos Era establecer una tarifa exterior común Y una política comercial Que les privase De establecer un régimen privilegiado Para los países de la Commonwealth Y mucho menos les gustó El que hubiese que ceder competencias a Bruselas A partir de ahí Todo ha sido Pues no entrar en la Unión Económica y Monetaria No entrar en Schengen No adoptar las decisiones en materia de justicia interior Es decir, siempre han querido Estar dentro y fuera Y al final, claro Esto se ha consumado Entonces, pues Y si un socio Que lo que te está es impidiendo avanzar Pues a lo mejor Los demás Podemos avanzar más rápido Pero eso es una decisión Que tendremos que tener a nosotros Esa es la única ventaja Que acierto a ver Unimos al tema de Gran Bretaña Con el tema de su libro El que han venido a presentar Aquí al Foro Más Europa Del diario Información En el que colabora La Universidad Miguel Hernández También su universidad Del que es usted doctor Y bueno Con su colega Fernando Igalazu Ha escrito ese libro Y la charla de hoy Era Europa España Gibraltar Un poco resumido ¿Por qué hay que leer este libro Para saber Y conocer tanto Sobre Gibraltar Y la posición Que tiene que tener España? Pues porque Naciones Unidas Lleva mucho tiempo Diciendo que Las situaciones coloniales Son incompatibles Con los derechos humanos Consagrados en la carta Que hay que descolonizar Que hay que descolonizar Vía negociación Y que hay que descolonizar Con la reintegración De Gibraltar A la soberanía española Por tanto Tienes toda la legislación En tu mano Segundo Porque el tratado De funcionamiento De la Unión Europea Que es el que permitía Gibraltar Estar en el mercado interior Decía Que está Porque un país Miembro Un Estado miembro En este caso El Reino Unido Lleva sus relaciones exteriores Al salir al Reino Unido Gibraltar Dejaba de estar fuera Y es más En nuestra última etapa En el Ministerio Conseguimos El que La Unión Europea Nos diese el derecho de veto La Unión Europea dijo No habrá ningún acuerdo En Unión Europea En Reino Unido Sobre Gibraltar Sin una decisión previa De España Teníamos la sartén Por el mango Los cuatro ases De la baraja Y nosotros Perfilamos una solución Que era la cosoberanía Temporal En materia de exteriores En materia de defensa No hay que olvidar Que allí hay una base Y muy cerca está rota Se puede haber hecho Una gran base conjunta En materia de inmigración Doble nacionalidad Autonomía Y lo que llamamos La jonconización De la zona Una zona económica especial Que amparase A todo el campo Hoy la diferencia De renta Entre el campo Y Gibraltar Es de 1 a 6 92 mil dólares El Peñón 20 mil en la línea Eso es intolerable Y creo además Que la solución Que quiere este gobierno El gobierno de Sánchez De tener a Gibraltar En Schengen En la Unión Europea Sin controles Seríamos el único país Del mundo De ahí 193 Que no controlaría Su frontera Es insostenible Porque la Unión Europea No va a soportar Unas Islas Caimán Allí dentro Y eso es en lo que estamos Y entonces yo creo Que si esto no sale Y es probable Que no salga Porque la Unión Europea No acepte este planteamiento Que han hecho El gobierno español Y el gobierno británico A satisfacción completa Del británico Pues habrá que buscar Nuevas soluciones Y esas son las que Estamos dando En nuestro libro Cruzamos el Atlántico Y usted como ministro Que fue de asuntos exteriores Hablado también De la importancia De la alianza Con Estados Unidos Y me encantaría Que comentase Pues la importancia Del giro Que puede dar La política Y la importancia Con Europa De Biden De su aportación Trump era Un nacionalista Y un proteccionista Desconoce La importancia De los organismos Internacionales Y de la solución De conflictos Por la vía multilateral Estaba en el America First Eso se traducía En el terreno político Ha intentado vaciar Desde Naciones Unidas A la Organización Mundial De Comercio A la Organización Mundial De la Salud Etcétera Y ha jugado A establecer Aranceles Y barreras A los productos De otros países O sea Un retroceso Que en Europa Ha tenido consecuencias Muy graves Fue el nacionalismo Y el proteccionismo Lo que nos llevó A la guerra De 1935 Y una enorme antipatía Por la Unión Europea Biden es lo contrario Yo creo que va a volver Al multilateralismo Va a volver A unas buenas reacciones Con el Estado En el Consejo Europeo Y a pedir Que cooperemos En la solución De los conflictos Internacionales Es obvio Que el gran competidor De Occidente Es China Pero eso no se arregla Con declaraciones Altisonantes O estableciendo Aranceles Prohibitivos Etcétera Y en eso Tenemos que caminar juntos Hombre Sería un sueño Que rescatásemos TTIP El famoso tratado De inversiones Entre la Unión Europea Y Estados Unidos Porque eso crearía La zona comercial Más grande del mundo Pero en fin Estamos en el buen camino A mí Trump Me pareció un horror Volvemos a España Ya estamos terminando Esta conversación 28 de mayo Elecciones en Madrid Va a haber un punto De inflexión En la política española Por el resultado Que pueda producirse Para quién será la victoria Bueno yo creo Que va a ganar Isabel Díaz Ayuso La incógnita Es si va a tener Una mayoría suficiente Para gobernar En solitario O va a tener que Hacer un gobierno De coalición Si ese gobierno De coalición Parece que todo apunta Que sería exclusivamente Con Vox Porque Ciudadanos Parece que no va a estar En la escena Eso tiene consecuencias En la escena Nacional Importantes Por eso mi deseo Es que el Partido Popular Tenga la mayoría suficiente Para gobernar Sin unas hipotecas Que pueden lastrar Nuestro futuro electoral En el futuro Y la última Está así Hace un año Tuvimos la oportunidad También de hablar con usted En aquel momento Confinados Y por Skype Hoy tengo la suerte De conversar con usted En persona Pero bueno Siendo y acercándose El mes de mayo El 9 de mayo Día de Europa A mí me encantaría Que de nuevo Diera usted un mensaje De esperanza Como europarlamentario Para todos los ciudadanos De la Unión Europea En esta situación Tan complicada Que globalmente Estamos viviendo Y sufriendo De alguna manera Yo creo que La construcción de Europa Ha sido La hazaña colectiva Más importante Que hemos hecho Los europeos En nuestra historia Que llevamos en guerras civiles Desde la caída Del imperio romano Y por otro lado Creo que es la única solución En un mundo En que nuestra población No va a crecer Y la de otros países Nosotros seguiremos En 450 460 millones África va a tener 2.500 Hacia casi 5.000 En que vamos a crecer Menos que otros países En que nos estamos Retrasando en innovación Etcétera Solo la unión Nos permitirá Seguir siendo relevantes Por tanto Europa es nuestro gran sueño Y nuestra gran necesidad Las dos cosas Hablando de innovación Como universidad Pues la verdad Es que tenemos Muchísimo que aportar Y así lo esperamos Pues le damos las gracias A José Manuel García Malgallo Y le damos las gracias Desde Radio UMH Un saludo a Sonia Martínez Euroconexión Un proyecto De la Asociación De Radios Universitarias De España Y el Parlamento Europeo Desde la Universidad Miguel Hernández De Elche De la Asociación De la Asociación Gracias.